Hoy te platicaré del ataque del ejército contra seis jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La madrugada de este domingo elementos del ejército abrieron fuego contra seis jóvenes que iban a bordo de una camioneta. Las circunstancias de la agresión no son claras. Unos afirman que los jóvenes atacaron primero a los soldados, pero otros juran que los civiles no iban armados. Lo cierto es que horas más tarde habitantes y familiares de esos jóvenes confrontaron a golpes a los soldados y estos respondieron con disparos al aire. Todo esto ha ocurrido entre críticas hacia los soldados y hacia los familiares y dudas sobre si los jóvenes pertenecían a la delincuencia organizada. En este video te platicaré de las tres versiones de los hechos, incluida la de los familiares de las víctimas y la de los soldados. Bienvenidos al caporal del 27 de febrero. ¡Comenzamos! ¿Qué pasó en Nuevo Laredo, Tamaulipas? ¿El ejército mató a inocentes o a culpables? Este tema es un tanto complejo por la cantidad de versiones que hay, así que lo expondré de la siguiente manera. Uno, lo que dice el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Dos, lo que dicen testigos y la prensa local. Y tres, lo que dicen las autoridades, incluido el ejército. Además, hay que dejar muy claro que se trata de dos acontecimientos que engloban todo este hecho. Uno, el asesinato de cinco civiles. Y dos, la protesta de habitantes de Nuevo Laredo por el asesinato de esos cinco civiles. Es importante tener todo esto presente para ir, pues, separando los elementos que componen todo este hecho. Comienzo por la versión del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Su titular, Raimundo Ramos, estuvo presente en el segundo evento, en el de la protesta. Y también se ha encargado de ofrecer una versión de lo que ocurrió en el primer evento. Mediante este comunicado que estás viendo en pantalla, este comité asegura que durante la madrugada de ayer, seis jóvenes a bordo de una camioneta salieron de un antro. Y fueron atacados por elementos del ejército en la colonia Manuel Cavazos Lerma, municipio de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Identifica a cinco, a los seis jóvenes por su nombre, a los cinco abatidos, como Gustavo, Wilberto, Jonathan, Alejandro y Ángel. Ángel de nacionalidad estadounidense. Y también identifica a Luis Gerardo, quien sobrevivió y fue hospitalizado con al menos dos impactos de bala. Este comunicado señala que la camioneta en donde iban los jóvenes recibió al menos 20 impactos de bala. Señala también que tras esta agresión, el ejército fue increpado por habitantes y por familiares de las víctimas, quienes acudieron al lugar de los hechos para confrontar a los militares y para enfrentarlos incluso a los golpes. Es más, personal de este mismo comité acudió personalmente al punto de la confrontación y vio la presencia de elementos del ejército que había llegado al lugar en alrededor de 12 vehículos oficiales. Los soldados estaban custodiando la camioneta en donde iban los jóvenes abatidos y cuando intentaron remolcarla entonces los habitantes y familiares de las víctimas comenzaron a agredir a los militares y algunos de estos se respondieron a golpes. Fue entonces cuando el operativo se salió de control. No, 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 no. El Comité de Derechos Humanos asegura que durante la riña entre pobladores con militares, al menos tres soldados accionaron sus armas, fusil y pistolas para dispersar a los manifestantes. También dio cuenta que hubo vecinos del lugar donde ocurrió la agresión inicial a los que los soldados no dejaron salir de sus casas durante la riña con habitantes. Consignó también la agresión en contra de un periodista con un aparato de descargas eléctricas, así como también el cómo le dañaron el celular a uno de los vecinos que grababan justo el momento. Debo de ser muy claro, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en ningún momento asegura que los seis jóvenes atacados por los soldados son culpables o inocentes de algo. Simplemente describe que existió una agresión. El comunicado está redactado haciendo énfasis en el manejo de la crisis por parte del ejército y del cómo se salió de control el operativo, a tal grado de que los habitantes lograron golpear algunos de los elementos, el cómo elementos respondieron también a golpes, el cómo hubo disparos al aire para disolver la protesta, cómo hubo celulares dañados para evitar que graben, dañados por parte del ejército, descargas eléctricas contra un periodista. Incluso aseguran que los integrantes de este Centro de Derechos Humanos no pudieron, no podían auxiliar a una mujer de la tercera edad porque los soldados no la dejaban salir de su casa. Voy ahora con la versión de algunos habitantes y testigos. Estas versiones las han compartido tanto por redes sociales, también fueron recogidos por la prensa local y por el mismo Comité de Derechos Humanos de Nuevo León. Y aclaro, son testimonios no comprobados que corresponderá a la fiscalía verificarlos. Según estos testimonios, Ángel, el joven estadounidense, era quien manejaba la camioneta y había quedado de regresar a sus amigos a sus casas tras salir del antro, cuando fueron sorprendidos por soldados que les marcaron el alto. En lugar de detenerse, intentaron huir y fue allí cuando los rafaguearon. Aunque también hay otras versiones que hablan de un ataque inicial a tiros de los jóvenes hacia los militares. Los que afirman que los jóvenes simplemente quisieron huir, aseguran que ellos no habían cometido delito alguno y que tampoco iban armados, por lo que no había motivo para que el ejército los rafaguee. Afirman que al menos dos jóvenes fueron heridos y aún estando neutralizados, obviamente estando heridos, los soldados los remataron con disparos en la nuca. Aportan también las horas de los hechos. El ataque a los jóvenes ocurrió a las cuatro de la madrugada y el enfrentamiento con los habitantes a las dos de la tarde. Todo este tiempo permaneció en el lugar la camioneta con los cinco cuerpos. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen las autoridades? El diario El Financiero es el único medio que hasta el momento asegura haber confirmado con una autoridad que estuvo en el lugar de los hechos que los seis jóvenes atacados no llevaban ni armas ni drogas y que los soldados dispararon en contra de la camioneta porque esta simplemente o el conductor no se quiso detener. Sin embargo, esta es una versión que yo no he podido confirmar y no la puedo dar tal cual como válida. Esto lo ha consignado, insisto, el diario El Financiero. Lo cierto es que hasta el momento en que estoy haciendo este video, ninguna autoridad, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, ha emitido un solo pronunciamiento público y oficial sobre este hecho. Sí, la Sedena ha ido confirmando poco a poco a algunos medios, a algunos comunicadores, pero lo ha hecho por vías no formales ni públicas. Solamente el gobernador de Tamaulipas, el molenista Américo Villarreal, ha sido entrevistado, así sí, por varios medios y asegura que este es un tema que a él no le compete y que es competencia total de la Sedena. La Sedena, por su parte, ha confirmado algunos medios y comunicadores que ya investiga lo sucedido tanto en el evento de la madrugada como en el evento de la tarde y que va a actuar en consecuencia. Además de que hasta hace unas horas el mando territorial no les había proporcionado información porque estaba realizando la investigación necesaria. Esto es lo único hasta el momento. Por otro lado, al menos seis familias están interponiendo ya una denuncia en contra de los militares por el homicidio de los jóvenes y por intento de homicidio al disparar las armas los soldados para disolver la manifestación. También se espera que el gobierno de los Estados Unidos pide información de los hechos a la Fiscalía General de la República debido a que la familia de Ángel, quien es ciudadano estadounidense o era ciudadano estadounidense, ya notificó de su muerte al consulado de los Estados Unidos. Hay otra cosa también muy importante a considerar. Aunque ha habido silencio por parte de las autoridades, han comenzado a compartirse en redes sociales imágenes como esta que te muestro ahora. En estas imágenes se afirma que la persona de la fotografía es uno de los abatidos del ejército, Wilberto alias el mando Willy. Sin embargo, debe ser la Fiscalía la que confirme si estas fotografías en efecto corresponden al de una de las personas abatidas por el ejército. Si el joven abatido de nombre Wilberto es el mismo que está siendo exhibido en estas imágenes. Pero también es muy importante no perder de vista una cosa. Aún y aunque los jóvenes, los seis, fueran delincuentes, eso no autoriza a los soldados a rafaguearlos a menos de que los soldados hayan actuado en defensa ante un ataque de delincuentes. Y justo eso también es lo que están investigando las autoridades. Una última cosa. Junto a estas imágenes que te acabo de mostrar, ha comenzado también a compartirse un vídeo de jóvenes armados a bordo de una camioneta huyendo de lo que parece ser el ejército. En este vídeo se asegura que ellos son los seis jóvenes en cuestión y que corresponde a este momento. Sin embargo, ese vídeo no es de este caso. Ya tiene más tiempo de que fue grabado, de que fue difundido y no coincide tampoco con las horas de los hechos. En el vídeo hay luz de día, pero lo ocurrido en Nuevo Laredo fue a las cuatro de la madrugada. Te lo muestro solamente por consigna, porque seguramente te lo toparás en algún momento. Hay mucha desinformación en torno de ello y gran parte de ello es porque al momento en que hago esta transmisión, las autoridades no han informado a detalle qué es lo que ha ocurrido. Te muestro el vídeo. Estaré actualizando este tema en mis próximos vídeos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.